¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo de las obras del Santiago Bernabéu. Estamos a miércoles 24 de enero. Fijaos cómo vuelven esos trabajos con las lamas en la zona superior de la fachada, en la parte del fondo sur. Luego lo veremos más adelante. Como ya sabéis, vamos a dar la vuelta completa alrededor del estadio. Así que id dejando un buen me gusta, suscribíos al canal, activad las notificaciones, quedaos conmigo hasta el final del vídeo que daremos la vuelta y también, por supuesto, accederemos al interior a ver cómo siguen avanzando esos trabajos de configuración del videomarcador 360 grados y los últimos cambios de asientos en el tercero y cuarto anfiteatro del fondo sur. Vamos a ir cruzando Paseo de la Castellana. Vamos a comenzar ya nuestro recorrido por la zona del lateral oeste. Vamos a hacer vuelta rápida yendo a los trabajos así más destacados. Y fijaos qué grata sorpresa que han abierto aquí un poquito ese espacio que teníamos en la zona oeste del estadio. Esto ya ha quedado reducido a un pasillo muy estrechito. Por aquí abajo podéis ver en el suelo esa pintura rosa. Hasta aquí había llegado el perímetro de la obra. Y ahora lo tenemos más pegado hacia la zona interior. Ahora nos asomaremos por encima. Fijaos, esto lo hemos venido siguiendo estos últimos días. También tenemos alguna que otra lama retirada en esta parte del lateral oeste. Vamos a ver cómo se encuentra también el fondo norte. Enseguida que durante los dos últimos días hemos visto cómo se han retirado una importante cantidad de lamas en la zona del fondo norte, cerca de la torre C. Echamos un vistazo por encima de la valla. Vemos esa esplanada. Aquí tenemos la retroexcavadora. Sin grandes novedades en esta parte del lateral oeste. Así que venga, vamos a ir rapidito hacia la esquina de la torre C y empezamos a recorrer Rafael Salgado hacia el lateral este. Esta zona frente a la torre C se va quedando poco a poco despejada. Ya hemos tenido aquí casetas de la empresa Acciona. Ya sabéis que estas las han ido colocando en esa parte donde durante mucho tiempo estuvieron aparcadas las plataformas elevadoras y además aquí en esta zona que han levantado la acera también hace acto de presencia una pequeña micropilotadora aquí en la zona de la esquina. Vamos a ir siguiendo durante los próximos días los trabajos que van realizando. Aquí tenéis esta máquina que es la que se encarga de hacer los micropilotes y demás, esas perforaciones. Y que ya hemos visto en otras fases de la obra que ya dejamos muy, muy atrás. Era común ver estos elementos y algunas máquinas de mayor tamaño cuando estaban haciendo esos muros pantalla de esos trabajos iniciales de lo que ahora es el hipogeo. Bueno, aquí tenemos ya la esquina de la torre C. Ahora veremos todo lo que ha ocurrido en el fondo norte. Despedimos el lateral oeste de Paseo de la Castellana y quiero que veáis ahora la gran cantidad de de lamas que han retirado. Voy a acercar el zoom ahí para que lo veáis. Fijaos la gran cantidad de lamas que han retirado toda esa franja vertical. Luego veremos nuevamente desde cerca los pasadores. Pero tenemos una buena noticia aquí en la esquina de la torre C en el fondo norte porque han colocado ya los primeros paneles LED en una de esas esquinas. Ya sabéis que durante los últimos días hemos estado siguiendo como aquí todavía no terminaban de colocar las pantallas LED y ahí podéis observar como han instalado ya esos primeros elementos. Vamos a ir siguiendo como termina de quedar resuelta toda esa zona. Vamos a seguir metiéndonos por el fondo norte. Vamos a ver qué ocurre con esas lamas de de ahí que la verdad es que bueno ha sorprendido bastante que han retirado absolutamente todos esos elementos en esta zona del fondo norte. Ahí podéis ver esa esquina donde se junta el fondo norte en este caso con la torre C. Ahí veis los paneles que han colocado buenas noticias sin lugar a dudas. Aquí tenemos toda esta zona de la que hablábamos antes de las lamas de la fachada que han retirado y si nos vamos a esa esquina también pero en la torre D allí a lo lejos ahora avanzaremos hasta esa posición pero ya os adelanto que también tiene las pantallas LED colocadas así que nada buenas noticias esos trabajos que poquito a poco van dibujando ya esos acabados finales en el fondo norte. Siguen los trabajos en el interior de estas zonas del fondo norte por ahí además yo creo que han debido colocar algunos paneles que cuentan con esos plásticos adhesivos protectores que se ven las pegatinas ahí al fondo así que mirad yo creo que estos de aquí son esos paneles blancos que esa zona de ahí sí que lo han retirado y en esa de ahí todavía no así que bueno dentro de poco iremos viendo cómo se van embelleciendo esas galerías interiores del estadio y mirad aquí ya nos vamos acercando poco a poco a esta zona de la torre D para que veáis esos paneles LED instalados sobre las puertas de acceso en esta zona baja del fondo norte ahí los tenemos pantallas LED colocadas así que nada buenas noticias en lo que respecta a la calificación de estos elementos que esperemos que pronto también vayan cogiendo velocidad en la zona del lateral este que es donde donde más trabajo les queda terminamos el recorrido por Rafael Salgado empezamos a bajar enseguida ya por el lateral este fijaos que ya han repuesto esa lama que ha estado retirada durante un par de días aquí en la zona del fondo norte vamos a ir bajando por un lateral este que hoy luce muy muy bonito ya sabéis que con el cielo despejado pues la fachada nos regala estos reflejos tan espectaculares tanto en la zona del lateral este como en la del fondo norte que vamos dejando atrás aquí todavía seguimos esperando a que se vayan realizando esos trabajos en lo que respecta a la colocación de las pantallas LED solo instaladas en la puerta 57 y 55 que ya se instalaron hace bastante tiempo y ahí vemos como continúan realizándose esos trabajos a lo largo de la parte inferior del lateral este con ayuda de esas plataformas elevadoras que también podemos ver que están trabajando en esa zona próxima a la entrada del palco de honor aquí se puede apreciar muy bien que lo que están haciendo es colocar esas gomas en la zona de unión entre las mamparas se puede apreciar aquí perfectamente los distintos puntos donde se juntan esas mamparas de vidrio mirad aquí también y lo podemos comparar con las zonas en las que todavía tienen que colocarlas que esas juntas no están selladas al 100% como estáis viendo ahí avanzamos un poquito más vemos esa plataforma elevadora todavía les falta mucho tramo por recorrer en esta parte del lateral este hasta alcanzar la zona de la torre A y también por supuesto hacia el fondo norte creo que había hecho el fondo norte hacia allí ese es el fondo sur hacia aquí es el fondo norte aquí es donde más trabajos van a tener que realizar para completar esa instalación de las pantallas LED imagen muy bonita de la fachada y ahora vamos a ir a esa parte inferior de la plaza de Sagrados Corazones para ver si tenemos novedades en esa nueva plaza que esperemos que pronto esté terminada llegamos ya a la plaza de Sagrados Corazones el estadio entre nosotros aquí muy próximos a la entrada que utilizan los autobuses para acceder a esa planta menos uno del parking subterráneo tengo la sensación de que la estructura metálica esta de aquí la han pintado no está no brilla tanto para lo veréis desde el fondo sur no sé si es de que le está dando la sombra pero así a primera vista me da la sensación que la han pintado vamos a echar un vistazo a ver si desde la puerta de acceso aquí al perímetro de la obra podemos ver mejor cómo se encuentra esta zona de Sagrados Corazones y sí ahí podéis ver la estructura que parece bastante claro que tiene una una manita de pintura además huele bastante fuerte desde aquí pintando y ya tiene de nuevo colocada esa esa malla metálica abrimos un poquito el zoom está muy muy tranquila esta zona de Sagrados Corazones y ahora enseguida pues bueno vamos a continuar por Avenida de Concha Espina nos acercaremos a la esquina de la Torre D que como podéis ver ahí a lo lejos bueno están con la grúa y con ese útil de izado para la colocación de las lamas que se colocan en la parte superior de la de la fachada justo por encima de la última línea de lamas del tramo vertical luego ya vendría la parte de la visera que cubre la pasarela 360 grados nos metemos ya por Avenida de Concha Espina mirad aquí como van metiendo como van moviendo perdón esas piezas metálicas parecen conductos de de ventilación con distintas secciones ahí están picando en esa zona del fondo sur ahí veis todos los escombros y demás esta es la parte que estuvieron hormigonando el último día todavía mantienen ahí esos pequeños tableros de madera y vamos a seguir el recorrido incluso también parece que le han dado una mano de pintura a a las piezas estas exteriores del del hueco al parking mirad ahí están reparando imagino que pequeños alaneazos o juntas pero sí que tiene un color bastante más oscuro que estos últimos días mientras tanto aquí en el fondo sur al contrario de lo que hemos visto en el fondo norte todavía seguimos esperando a que en estos huecos de aquí instalen los paneles led que como habéis visto antes sí que han colocado ya en la zona del fondo norte en las esquinas tanto de la torre C que es la del córner noreste como de la torre D vamos a ver si tenemos algo más de suerte en la zona de la torre B que estos días pero bueno ha demostrado que estaba algo más avanzada que el resto de esquinas ya que hemos visto como han ido colocando los paneles de vidrio que van ocultando tras de sí los tramos de las estructuras de hormigón de esas costillas de la estructura original del estadio y fijaos que bien se ve desde aquí ese útil de izado para la colocación de las lamas en la parte superior y la parte a la izquierda es ese contrapeso regulable que en función de la lama de la geometría del peso de la misma pues bueno lo van moviendo hacia adelante o hacia atrás para subir la pieza totalmente nivelada pues mirad aquí en el fondo sur sí que tenemos la suerte de ver también las pantallas LED instaladas aquí las veis en este esquinazo también han colocado esta otra de aquí que eran los dos últimos tramos que faltaban y es que ya os había comentado que los últimos días en el fondo sur sí que habíamos ido viendo como habían ido colocando además esos paneles de vidrio que le van dando esa continuidad por encima de las puertas eso sí sigue faltando por instalarse las mamparas protectoras de esta pantalla LED justo en la puerta 2022 bueno amigos terminamos el recorrido exterior alrededor del Santiago Bernabéu nos deja cositas interesantes no esperaba yo ver tanto detalle en el día de hoy y ahora lo que vamos a hacer es irnos al interior a ver cómo van avanzando en ese cambio de asientos y también en las pruebas del video marcador y otros detallitos de los palcos VIP y nada más amigos aquí estamos ya interior del Santiago Bernabéu siguiendo la recta final de las obras de remodelación de la casa de todos los madridistas ahora iremos con todos los detalles que se están produciendo ahora mismo en el interior del estadio cosas bastante bastante interesantes si has llegado aquí por primera vez te animo a que dejes un buen me gusta te suscribas al canal y si te gusta el contenido y quieres apoyar un poquito más le des al botoncito unirse y pases a hacerte miembro premium del canal de Fanáticos Real Madrid echamos un vistazo sobre las gradas del fondo sur grada baja grada alta y tribuna del fondo norte madre mía como estoy yo del fondo sur grada baja grada alta y tribuna del fondo norte subimos al primer anfiteatro primer y segundo anfiteatro fijaos en esa zona próxima a los palcos VIP donde ayer veíamos que estaban colocando los primeros paneles embellecedores ahí ya están colocados un poquito sucios seguramente tengan algún tipo de plástico protector y tienen esa especie de cintas azules de momento colocadas en la parte de la izquierda tenemos ahí parte de esos perfiles metálicos sobre los cuales se instalan esos paneles embellecedores que bueno es la primera instalación de estos elementos que se hace en la zona donde no tenemos zona de ventanas en el en los palcos VIP del primer anfiteatro pero imagino que será o adquirirá un aspecto muy similar al que ya vemos en en el tercer y cuarto anfiteatro en esa zona que separa los anfiteatros más elevados del estadio echamos un vistazo a toda esa zona que se estuvo cambiando antes del del último partido de liga frente a la Almería todo ese fondo norte que ya está con los asientos definitivos tenemos hay trabajos en esa zona de ampliación del fondo norte hacia el lateral este durante estos últimos días hemos visto bastante trabajos bastantes trabajos en esa zona de las escaleras por ahí arriba tenemos también esa zona del futuro restaurante panorámico de la esquina del córner noroeste ahí vais viendo los paneles embellecedores que se han colocado ya en la parte inferior y esa zona de cristales esa zona cristalada queda hacia el interior del estadio podemos ver como están probando las pantallas interiores del videomarcador en el fondo norte justo entrado estaban las pantallas en negro completamente apagadas y fijaos que pues bueno ahí andan haciendo trabajos de configuración desde el AUCO a ver si tenemos suerte y vemos el videomarcador con las animaciones del escudo y demás que tan entretenidos nos han tenido estos últimos días echamos un vistazo a esa esquina del córner noroeste que concentra a bastantes trabajadores en esas pasarelas de servicio en los distintos niveles en esos tres niveles y como podéis ver pero bueno ahí tenemos dos secciones instaladas todas las piezas de la parte inferior colocadas y vamos a tener la suerte de ver cómo proceden con el izado de una nueva sección porque después de montarla la tienen ya ahí preparada sobre las gradas del fondo norte para proceder a continuación con su izado e instalación en esa esquina noroeste así que buenas noticias que estos trabajos vayan cogiendo velocidad si abrimos un poquito más el zoom podemos ver la esquina del córner noroeste esta que tenemos aquí sobre nuestras cabezas ahora mismo la veis así parece que está terminada pero no faltan una o dos secciones por colocarse luego hacia el final del vídeo os voy a mostrar un plano que he sacado bastante bueno desde uno de los vomitorios del fondo sur y vais a poder ver ya como está muy cerca de terminarla pero todavía no está concluida esa esquina del del vídeo marcador pero sin lugar a dudas durante los próximos días seguramente veamos cómo termina en esta esquina de aquí del córner noroeste y también la siguiente del córner noreste en los últimos días hemos visto cómo han ido avanzando en paralelo esos trabajos de montaje de secciones y sus respectivos izados de hecho mirad aquí están también muy cerca de terminar de montar una nueva sección del vídeo marcador están ahí haciendo esas pruebas de iluminación de los distintos tramos de las tiras led y como podéis observar siguen quedando bastantes cajas con piezas para acometer el montaje de esas secciones que terminen de cerrar las esquinas del estadio ahí no perdemos de vista la pieza como maniobrando con ella sobre las gradas del fondo norte por cierto pregunté ayer en el vídeo si esa parte de ahí la habían pintado de azul y uno de los seguidores del canal que sigue las obras dijo que accede a su abono por ese por ese vomitorio y que efectivamente esa zona la habían pintado de azul a ver si tenemos suerte y para el próximo partido pues podéis mandar alguna foto de esos detalles que veis por el interior y así lo comentamos en el canal sí que tenemos el anillo del primer anfiteatro en funcionamiento por cierto me uno a todos los que decís que le vendría de perlas ese segundo anillo LED en el frontal del tercer anfiteatro vaya por delante que esos carteles que se ven ya bastante gastados y demás de Real Madrid se terminarán sustituyendo en el en el futuro vale no os preocupéis por eso que se van a terminar cambiando eso sí por algo estático vale no por unas pantallas LED pero yo creo que en el futuro se terminará acción ahí tenemos el esquinazo del córner noreste esperando a que hicen y puedan instalar esta sección que como podéis ver bueno ahí poquito a poco la van poniendo en en vertical y van procediendo con su con su izado vamos a echar un vistazo a las gradas del lateral este bastante tranquilas en su conjunto con el zoom así por tres yo creo que podemos hacer un buen barrido de grada baja alta tribuna primer y segundo anfiteatro y las respectivas zonas VIP del primer y segundo anfiteatro la mayor parte de los trabajos aquí los llevamos viendo durante las últimas semanas siempre que hay parón de fútbol en el área VIP comprendida entre el palco de honor y los banquillos ya sabéis trabajando en la compartimentación de esos sectores de la grada colocando esas mamparas separadoras para dejar esa zona pues con un aspecto muy similar al que vemos en las pistas de de tenis vamos a avanzar rápidamente grada abatible del lateral este completamente abierta plataformas de metálicas para salvar el desnivel apartadas para permitir el acceso de maquinaria y materiales al interior de la losa de hormigón que ahora hablaremos de los trabajos que se han estado realizando y si subimos un poquito más al segundo tercer y cuarto anfiteatro pues bueno vamos a poder recorrer toda esa zona e ir comprobando como todavía siguen esos sectores de la parte más elevada del cuarto anfiteatro cubiertos con esos plásticos negros protectores no sé qué es lo que estarán haciendo pero llevan ya tres días si no me equivoco con esos plásticos ahí colocados que pues bueno como ya hemos visto con otros trabajos en el estadio están están para proteger los asientos de trabajos que se están haciendo en la parte superior entiendo que en la cubierta subimos a la estructura del videomarcador ahora enseguida veremos esa maniobra de izado con una nueva sección de la esquina noreste del videomarcador 360 grados hoy tenemos el videomarcador configurado pues con estos paneles así con números de coordenadas para poder colocar los grafismos correctamente saber que va a aparecer en cada sección del videomarcador acaban de encender también la sección del fondo sur que cuando hemos empezado el vídeo estaba completamente apagada en negro y por aquí arriba podéis ver esas pequeñas pantallas en la estructura del del videomarcador que servirán para que las filas más altas del del graderío pues bueno no se queden sin visión de lo que se muestra en el videomarcador evidentemente no será tan espectacular pero sí que tendrán repeticiones e información de lo que vayan proyectando ahí durante el partido echamos un vistazo a la parte inferior fijaos como han ido bastante bastante rápido en lo que respecta a la retirada de las estructuras de andamios quedan muy poquitos tramos y piezas por retirar en la zona central del lateral este y en esta parte de aquí pronto iremos viendo cómo se van replegando esas posiciones de andamios hacia la esquina del del córner ocurre un poquito lo mismo en la parte inferior de la estructura en el lateral oeste luego lo veremos más de cerca pero fijaos como quedan muy poquitos andamios tan solo ya en este tercio de aquí de la estructura acercándose hacia el fondo norte parece que ya tienen suelta la pieza la sección del videomarcador ahí lo tenemos ganando metros de altura muy lento bueno muy lentamente no va bastante rápido ahí vais viendo cómo va subiendo y ahora veremos cómo es la maniobra de acople en su posición definitiva donde pues bueno ahí vais viendo cómo tenemos a los operarios en esos tres niveles de las pasarelas de servicio esperando para recepcionar esa pieza y proceder con su instalación como os decía en esta esquina de aquí del córner noroeste faltan dos secciones una o dos secciones porque lo he visto muy de lateral luego os pondré esas imágenes y en esta otra de aquí del fondo norte quedan cuatro secciones por colocar podéis ver perfectamente las franjas una dos tres cuatro y esta quinta es la que está ya a puntito de llegar a la posición de instalación así que en realidad pues bueno faltarán cuatro secciones por montar e instalar para poder completar esa esquina noroeste del videomarcador cubierta completamente cerrada un día más eso sí sin elevar los carros de las cerchas buscando esa posición de sellada de sellado perdón con la parte inferior de la de la cubierta de la parte fija ahí podéis ver los carros mecanizados de los extremos de las cerchas que se encargan de la de la traslación y también de la elevación o descenso de la de la propia cubierta de momento permanecen todavía ahí abajo va llegando ya a su posición final esa sección del videomarcador vamos a acercar un poco el zoom para que lo veáis hemos tenido cambio de de colores ahí en los paneles antes antes verdes ahora azules ahora rojos a ver si tenemos suerte y vemos como se como se termina de encender y ahí podéis ver como llegó se me quedó sin batería el estabilizado como ha llegado hasta arriba esa pieza esa pieza he dado un poquito de tiempo a ver aquí si van amarrando la pieza fijaos ahí en la parte inferior como la están colocando también arriba está la gente ahí tumbada en algunos de los tramos de la pasarela de servicio vamos a abrir el gran angular nos vamos a ir hacia la zona del fondo sur aquí os voy a acercar un segundo en la losa para que veáis perdonadme que ahora estoy sin el estabilizador y a lo mejor meto así algunos giros un poquito más bruscos pero bueno voy a intentar hacerlo suave ahí tenemos a lo largo de la losa hormigón esa zona que está perimetrada y podéis ver que hay una especie de corte que va atravesando toda la losa perpendicular a la zona de los raíles perpendicular a esas zonas que son donde se va recogiendo el agua ahí tienen metidas esas especies de piezas de de corchopán y han llegado hasta esa zona del del fondo norte mientras fijaos aquí abajo siguen mientras tanto avanzando en el en el montaje de una nueva sección nos vamos a ir a la zona del del fondo sur vamos a recorrer rápidamente la grada de abajo arriba grada baja grada alta tribuna primer y segundo anfiteatro sin grandes novedades donde aquí sí que tenemos bastante chicha que contar y que analizar está en el tercer y cuarto anfiteatro que si os fijáis pues ha avanzado considerablemente en esos trabajos de pintura han desaparecido buena parte de los pasillos naranjas del tercer anfiteatro y del cuarto anfiteatro todavía siguen faltando esos últimos tramos de sectores llegando al extremo este del fondo norte y estos sectores de momento parece ser que van a tener que aguantar durante el derbi con los asientos antiguos y ya después se terminarán de cambiar fijaos aquí vamos a acercar el zoom por ir viendo esas zonas de gradas aquí todavía tenemos esas zonas y medio reparadas con la primera imprimación aquí no han pintado de gris todavía los pasillos aquí sí aquí ya comenzamos a tener esa capa de pintura de color gris ocurre exactamente lo mismo en el cuarto anfiteatro ayer lo veíamos ahí veis viendo esos sectores y a partir de aquí pues bueno tienen que seguir avanzando en esos trabajos de pintura hasta terminar de completar pues yo creo que algo más de la mitad del fondo sur hasta ahí se quedan tenemos sección del fondo sur iluminada de azul esa primera esquina que se terminó del corner suroeste pruebas en las pantallas de la estructura del videomarcador que dan hacia el interior de las gradas justo las acaban de apagar me gusta que por lo menos vayan ocurriendo y ahora han vuelto a encenderlas bueno me gusta que vayan probando las cosas y que lo podamos ver en directo el estadio impresiona muchísimo así en directo pero bueno me he cruzado ahora aquí en el mirador con un fiel seguidor del canal y de las obras que dice llevaba como 10 años sin entrar he seguido las obras con tus vídeos y debo decir que tenéis razón los youtubers impresiona mucho más cuando lo ves en directo a cuando lo ves en los vídeos quiero que os fijéis también en la tapa del hipogeo porque da la sensación de que la han estado limpiando está más limpia que estos últimos días de verdad que todavía seguimos viendo ahí pues las zonas un poquito oxidadas y demás me pregunto si antes de proceder con el cambio de moqueta y demás porque esa especie de moqueta césped artificial de color azul eléctrico lo van a terminar cambiando por algo que vaya más acorde a la gama cromática del color de la grada y me pregunto si le darán alguna mano de pintura o le darán una capa de algún tipo de material para mejorar la conservación de la tapa del hipogeo que podéis ver como sí que está bastante más limpio además también han estado limpiando esas zonas hormigonadas que dan hacia la grada del lateral oeste de hecho creo que aquí abajo a ver a ver aquí está justo el operario este que le perdemos de vista barriendo esos esos espacios del del lateral oeste y me he venido hasta esta esquina del córner noroeste porque me había chivado Roberto desde aquí se puede ver como en la parte inferior de la visera en la esquina del córner del fondo sur están comenzando a extender y a colocar esas lonas en la parte inferior de la de la visera esas partes que están dentadas desde aquí se puede apreciar perfectamente además de que tenemos también un muy buen plano de esa de esa zona del tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur en la cual se está actuando ahora mismo es una pena es una pena que no esté encendido el el videomarcador con las animaciones del escudo la verdad es que es una vista muy muy bonita la que tenemos del santiago bernabéu desde esta desde esta esquina desde este córner noroeste mirad aquí los poquitos tramos que les faltan por completar de esta nueva sección del videomarcador la verdad es que es una auténtica gozada el ir viendo ya estos trabajos que pues bueno han cogido velocidad en las dos últimas esquinas en la que sí que tardaron muchísimo fue en la primera como es normal pero se nota esa curva de aprendizaje y en las últimas semanas sí que han avanzado bastante con las esquinas del fondo norte de hecho bueno hemos visto aquí como han instalado la tercera sección ya solo entre comillas el ya solo les faltan cuatro secciones por por instalar para completar esa curva del fondo norte y desde aquí pues de nuevo también tenemos una buena visión de esos paneles negros colocados en la zona del del fondo norte esto con el paso de las semanas también se irá extendiendo a lo largo de esas zonas del del primer anfiteatro para ir dándole ya ese acabado final la verdad es que es una auténtica pasada esta imagen de aquí con la cubierta retráctil y nuevamente pues bueno vamos a disfrutar de esos trabajos que están haciendo por ahí por debajo de la estructura del del fondo sur esquina sur oeste con la colocación de esas lonas en la guardia inferior que servirían para hacer juegos de luces y también para mejorar la acústica del del estadio ya estamos en el interior y antes de entrar a las gradas quería mostraros ahí cómo se encuentra la esquina del córner noroeste buen avance el que se ha ido produciendo yo creo que les faltan dos secciones para terminar de completar esa esquina que os grabo aquí ahora porque si no luego desde el mirador pues bueno no podemos no podemos verlo y nada más amigos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así ya sabes déjame un buen me gusta suscríbete al canal activa las notificaciones si quieres apoyar un poquito más si crees que lo merezco dale al botoncito de unirse y hazte miembro premium de fanáticos Real Madrid nos vemos muy pronto amigos un saludo y a la Madrid hasta la próxima chao chao chau